Hola amigos, bienvenidos a este espacio Rapidil Mañanero de lunes, lunes 26 de junio del 2023. Gracias a Dios por permitirnos estar vivos un día más, un día menos. Mi nombre es Julio Bravo e iniciamos con las noticias. En Tijuana, presenta el partido Encuentro Social de Baja California, programa de operadores políticos. Se comentó que demostrar que el partido no es una opción, sino la solución, el objetivo con la finalidad de contar con los 4.150 representantes de casillas necesarios para cubrir la totalidad de las urnas en Tijuana. El proceso electoral del 2024, esta mañana, el partido Encuentro Solidario de Baja California, presentó el programa denominado 333 operadores. Se trata de una estrategia de este instituto político, en la que por medio de redes, se ampliaría la estructura electoral, que al momento cuenta con 333 operadores, que a su vez irán sumando amigos que se multiplicarán por 10, hasta lograr el total de quienes tendrán la responsabilidad de enabular los colores del encuentro social. Bueno, pues ahí ya el partido Encuentro Social preparándose para las elecciones, que se acercan muy pronto, el 2024. Continuamos con más información. Agentes de la Policía Municipal adscrito a la zona Valle de Mexicali, lograron la detención de José Manuel N., de 24 años de edad, que fue en intervenido tras una persecución en la zona del ejido de Guatepec, lo cual se le localizó un arma larga. Pues la Policía Municipal dando resultados allá en el Valle, que tanto lo necesita. Esperamos que sigan poniendo la pila con este señor director Pedro Mendíbil, para que den buenos resultados. La ciudadanía necesita la paz, la paz en el Estado y en los municipios, que día a día está peor. La violencia. Ahí en Tijuana fue presentado Jesús Corona, este portero que jugó durante 14 años con el equipo de Cruz Azul, campeón con el Cruz Azul. Para mí es uno de los mejores porteros que ha tenido México, independientemente que casi no tuvo la oportunidad en la selección mexicana. Fue medallista olímpico, medalla de oro, en aquel Londres del 2012. Si no, a los que no son jóvenes, él fue campeón de medalla de oro. Un gran portero, para mí uno de los mejores. Fue presentado con el equipo Cholos de Tijuana. Y estando en los deportes, la selección mexicana ayer ganó 4 a 0 a una selección de Honduras. ¿A qué sé si cero? La selección de Honduras anda muy mal. No hay que alabar. No han ganado nada. No le han ganado con un equipo importante. Como Argentina, Alemania, Brasil. A Honduras. Ahorita en Honduras hay una generación que no da un paso. No da buenos pasos. Hay que ser realistas. Y como todas las mañanas los quiero invitar. Para que sigan nuestras redes sociales. Canal 84, el canal de la gente. Síganos en Instagram, YouTube y Facebook. Mande sus mensajes al 686-547-2600. Todos sus mensajes son bienvenidos. Gracias por habernos acompañado en este rapidín mañanero. Los invito para que sigan nuestro espacio. Libre expresión, martes y jueves a las 9 de la noche. También vamos a contar con un nuevo espacio. Ahí se lo presentamos. Sin Chayote sabe mejor. También tenemos la nueva imagen de Canal 84 Deportes. Se convierte en CNL Sport. Y Transparencia TV cambia su imagen. Transparencia TV Noticias. Ahora color rojo. Síganos, síganos. Está el pendiente. Nos vemos mañana. Martes si Dios nos lo permite. Gracias. 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 Gracias.